que lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo no bulta la moda para arriba con esa planta que tiene de bien la mano saber de cita que se la llevaron entre el y rifón ahorita la llegando entre los dos le dien durísimo se llevaron dos los chukis no bulto la verdadera planta va que es la ustedes mismos con esa que le vamos a dar ahora a ver que pecamos el lío que mangamos no bulto el blanco que es como número 4 mi gente no es número 3 candado número 3 de la verdad número 3 mi gente ya ustedes saben que no andamos de vinagre la de la planta que la moda para arriba con esa planta a ver qué hacemos a ver si no llevamos en que sea uno o dos la capareca que podamos si no nos la llevan porque ayer no bien durísimo ayer no le den a todas denle me gusta mi gente el vídeo suscríbanse activo la campana de notificaciones vamos darle para arriba a ver qué hacemos como el que pecamos mi gente a ver si no llamó ni que sea una o dos no la llevan no sé o no la queman a nosotros quemamos nosotros vamos a ver qué hacemos dile tú debí que lo que a ellos dile tú debí que lo que era bueno mi gente ya subimos la azotea al verdadero plato nosotros al terreno a ver que pecamos hoy ya no hemos llevado dos entonces esa la dejamos aquí ahorita aquí en diorita esa ahí no tú sabes que yo no le pongo en la mano ellos mejor no la guardan ellos porque ellos tienen que haber en que sea uno o dos por ahí tienen que estar casi al llegar hoy están aquí ahorita que vamos a despegar pero que mi gente aprenda no se dejen usar no se dejen usar por ejemplo los chichigos vamos a probar la banana vamos a probar aquí es lo que dice la banana que es lo que te quiero y hay una negra y volando hay una negra ahí está la chichicua mirenla allí donde la van a volar la ven en la mano ya no la tiene sabía que ya habito otra también bueno rubia no le voy a dar para la vida porque llegué como negra pero se ve como que tiene un diseño yo no lo puedo ver bien no logro verlo bien no logro verlo bien no sé qué hacen ellos ahora mismo hay qué hacen qué hacen yo sé porque yo vi una que la estaban como volando mi gente mirenla ahí la verde nosotros y la negra que está ahí tuve que echar para adelante para poder para poder vela porque el sol no me deja vela para ver qué es lo que es con ella a ver si es verdad que estamos en lajeo la verde nosotros y está la negra que la siga mandando que le vamos a dar hay se enredaron feo mi gente se enredaron feo se enredaron feo mi gente la planta no gusto mandamos la planta mandamos otra planta mandamos otra no gusto mandamos otra que lo que que fue lo que nos llevamos que fue lo que nos llevamos yo sé que una vez creo que eso no se veía el diseño no se veía no se veía yo sabía que tenía como un diseño pero no sabía mucho no nada pero las paquetamos o para la sombra o para la sombra o para la sombra o para la sombra esa funda negra que le pusieron no está no te diga nada y bien que se ve muchachos déjame ver déjame ver el diseño para ver lo que es enséñale son como una estrella con una carita rara nítida nítida dale me gusta a mi gente al video tuviste esa que bajamos bajamos nos andamos en eso eh rápido eso fue de una o sea nosotros nos arrancamos va a volar esa de una vez claro vamos a subir la roja y a la vez todos nos vamos a ver mientras más chichuas tengamos manos mandan las a las chichuas por ahí mira chile no sabe el sombra el sonrillo conmigo vuela 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 no le pare a nada es el que está conmigo su niño ja 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 2 3 5 7 7 8 8 10 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 22 22 23 25 23 24 25 25 Ya van tres ya. A la cabeza me duele. Pues yo me pongo a esa puerta, no es que dicen. ¿Qué es el no coge lucia para hacer una chichibua de una vez hoy? No. Tú sabes como que no crees o no. Somos nosotros que estamos aprendiendo. Desenredándole la cola de Reifert. El lady va a volar la planta, mi gente. Denle un me gusta. Dejen su like. También, loco. No, esto lo puedo. No, esto lo va a ir de una vera. Mira, métela por ahí. Esa para ver. Vamos a pasar. Bien, ahí lejín. Ahora, ¿cuándo tú vas por arriba? Suéntas aquí chichibua. Guau, lo. Hay que ir. también en reda locos están en reda feo mi gente no burtos están viendo que tenemos rato ahí dándole vuelta tienen ellos rifón tienes rato donde la vuelta con él ahí en reda fea loco ya la desentredamos no burtos dame vela la plantilla no burtos desenredadita la que nos llevamos de gander mi gente verdadera planta aportó de un pendón y déjame verla de un pendón mi gente mirenla de un pendón nada más que da para cerrarse no burtos la base rase de ella bueno mi gente la moda para arriba es ame el vuelo a la tome vamos a dar para arriba esa planta no burtos cuando como que está marrando los frenillos en mi gente no burtos porque no se nos sabe de arriba que camarada no puede tener nudo porque no nos la arranquen ni una vez se agarran de la cabeza mayormente por eso que nos llevamos siempre mi gente siempre le tenemos un nudo allá mismo en el mismo frenillo cuidado como lo que es lo que se le quitó la gile que pasó la roja y tiene estrellas rojo y lejos que tú la tienes pero mira está tiene el lío atericao está alta loco la derechita loco mira se fue está ya también yo y la planta donde está que no la veo como que a mírenla ahí mi gente dónde viene es que no es la ría demasiado y no se ve mira ahora la dejo quedar a éste se va a dejar quedar sí mismo porque le deje quedar a este cabrón yo quiero saber si es loco que tú estás que tú te le vas a dejar a quedar ahí porque qué ganas reales tan bajito que tú tienes es lo que lo que no de que se pile brisa deja esa solfa con país hola 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 y eso la plantica ahora la llevamos ya es más de una vez que hace un lío con ella allá arriba está la otra de nosotros sí es un abusador hoy vamos que estamos en parte ahora papá y quién está vamos a hacerse más a votar volando a la otra a la vez y ahora y ahora mira ahora mira ahora mira ahora como lo que o y la tren red ahí mi madre porque está en la 3 que han dado cuidado ay 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 mira la gilet ay mi madre ay mi madre mire la gilet agarra del libro ay dios mío agarra ahí empaquetala quítale esa gilet candado quítale esa gilet quítale esa gilet quítale la gilet quítasela bendita quítasela bendita quítasela 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 por la cargando la verdadera planta mi gente mirenla y dónde están y ponle enredo si quítasela no vista que por poquito cortamos la misma de nosotros porque esta dique con la gilet Miren ahora, ahora están enredadas ya. Rifón, ¿para qué tú solo enredaste, Rifón? Mira qué reguero tienes ahí ahora. El bobo es para tú desarredar ahora. ¿Qué es esa careta, mi loco? ¿Está aquí ya? ¿Por qué estás enredada? ¿Estás enredada, Rifón? No, pero tú no hay que tener enredada, Rifón, con un freco, eh. Estás enredada, Rifón. Denle me gusta, mi gente, al video, suscríbanse, ativen la campanita de notificaciones, comparten el contenido con sus amigos de Facebook, Instagram, WhatsApp, cualquier red, Messenger, donde ustedes puedan. Están desenredando ahí, porque están bien enredadas, están enredadas feas. Miren la otra cómo está. Ah, pero miren una aquí, mi gente. Porque no queda otra aquí metida. Ah, porque se rompió el diseño y le dieron banda. Deja ver que tenía mucho volando, porque miren la aleta. Están arrugadas, la aleta. Se les rompió el diseño, mi gente, a esta. Miren, esta tiene un diseño ahí, se les rompió, pero se la tienen abandonada aquí adentro. No, ojo. Déjeme llevarse a alguien para que la vuelva, a alguien que la quiera volar. Y esta, esta está para guardar ahí. Sí. El candado. Ajá. Agarra ahí, mi honor. Mira, nosotros se la quitamos. Vamos a ir a la cabeza. Esa blanquita ahí, no bulto. Verde, y cambie. ¿Con quién va a lajear? Con yo. Arriba, dale. Tenemos a Davey lajeando, con la pandellón. La pandesa. La pandesa, mete, mete mano, mete mano, Davey. Ahí, chico, nosotros ahí ya. Es lo que es, Davey, rompe. Voy a ti. Ahora, ahí, nosotros, con lo que hay, hay lajeadera. Vamos allá, Davey, vamos allá, vamos allá. De cabeza, Davey, de cabeza. No, arríale, arríale esa vaina. Enreda, tú se la vas a enredar, tú se la vas a enredar, y después tú le rías, Davey, cabrón. Bueno, hay pila de chichigua en el aire, mi gente, de nosotros. Ahora que no nos hemos llevado a ir al aire. Ya ustedes saben, mi gente, mira, que hay una, dos, tres. Saco de chichigua que hay. Davey, mete mano. Vamos allá, que es lo que es. ¿Qué pasa si tú vas? Enredáselo, enredáselo ahí. Jálale, 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 jálale. Jálale ahí, para que suba la tuya, loco, mira. Buen sanga, no, loco. Pero un sanga, no, compadre. Oh, pero mira, estos dos, hay mis maras. Es yo mismo lajeando, loco. Ese es el sordo el que hay. Está todo acá, pero eso así. Loco, tú estás haciendo un disparate. No, 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 no. No, 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 no. El David allá lajeando. y mi madre que desorden ya tuve chacho y ahí para la lucha y se salió ya se salieron qué se salió bueno se enredaron feo me ahí se soltaron de lo que está bajando tienen la ahí con la que estamos lajeando mira ahora están lejísimos ellos lajeando y la blanca miren la yala blanca ahí están las dos las dos plantitas de nosotros mira cuando están lajeando aquello miren aquello donde están estos están lejos aquello lajeando lejísimos ya tú la tienes ayer la tienen el hilo ya no deje que se agarren de cabeza que él tiene matavaca loco lajeando mi gente lajeando estamos lajeando lejísimos loco como a 10 cuadras loco mirenlo ustedes mismos que no es mentira míralo ni se ven la ven allá donde están estamos lajeando con esa por allá ah pues se enredaron estamos enredados de cabeza mi gente estamos enredados de cabeza no bulto no bulto que lo que que lo que se quedaron se fue el hilo de nosotros no la llevaron mi gente de un nudo se partió mi gente suscribanse activa la campanita de notificaciones apoyen el contenido dile algo que han dado para finalizar con el vídeo nada aplicándola como quiera que sea la llevan a ellos porque dime tú algún día se tienen que llevar una ya ustedes saben mi gente suscribanse activa la campanita de notificaciones hasta el próximo vídeo activo